Abadejo, va a ser el plato que nos va a acompañar hoy. Hecho un filé, tomate, albahaca, manteca, limón, acaparra. Tenemos un poco de harina, le sacamos el exceso, le va a ir dando un poquito de color una vez que lo tengamos en plancha. Limpiamos nuestra tabla, importante, como siempre. Y vamos a cortar las rodajas de tomate. Media gruesita, ¿para qué? Para que nos des tiempo para cocinar nuestro abadejo. Y a la hora de presentarlo se presente algo entero y visualmente lindo. En este caso vamos a agarrar un sartén grande, donde vamos a cocinar el abadejo. Un poquito de aceite, bajamos el fuego, acuérdense que está finito, que esto va a ir rápido. Vamos a incorporar el tomate y lo vamos a acompañar con una papa española también grillada. Muy bien, ponemos el tomate y ya ponemos también otras papas. Tengo todo en orden. Me falta la salsa, la salsa es simple. Manteca, limón. Manteca, limón acompaña perfectamente a lo que es el pescado. Fíjense cómo va quedando. Lo damos vuelta. Perfecto. Estamos a plancha y a dos sarténes, como se hace en un despacho, en el restaurante. Vamos acá a cruzar nuestro fuego. Dejamos tranquilo a nuestro abadejo acá. Manteca, porque el aceite, para que no se queme la manteca. Limón. No tenemos primidor. Tenedor. Al medio le agrego alcaparra. Pimienta para los tomates, pimienta para las papas. Pimienta a nuestra salsa y pimienta a nuestro abadejo. Un poquito de sal, un poquito de sal acá, un poquito de sal acá y un poquito de sal ahí. Vamos a llamar a la albahaca. Lo que hacemos es sacar hojas de albahaca. Arriba de nuestro abadejo. Vamos a dar vuelta a nuestro tomate, que ya está bien crocante, bien negrito, como nos gusta a nosotros. Damos vuelta a las papas, que también están perfectas, doraditas. Le agregamos un poco de oliva. El tomate, ponemos arriba de nuestro abadejo. Abadejo. Fíjense, muy sencillo, muy rápido y muy sabroso. Salsa. Limón, manteca y alcaparra. Papas, en este caso, bien doradas, bien crocantes. Y por último, vamos a agregar algo de romero bien fresquito. Fíjense lo que es este plato. Hicimos abadejo brillado, pusimos un tomate brillado, limón, manteca, alcaparras, unas papitas bien doradas. Y con esto nos despedimos. Buen provecho. Buen provecho.